¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Ojalá y te quites esas ganas terribles, tremendas de querer investigar a tu pareja. Y si dudas, pregunta, aclara. Pero lo he dicho una y otra vez en este programa que la mejor manera es un diálogo sincero, una plática honesta, con honestidad. El decir, mira, últimamente me he sentido así. He percibido esto. Sé que no, pero quiero que me lo digas y que me digas a la cara si existe algo de lo que yo debería de estar enterada o algo que estás ocultando en nuestra relación. Manejalo así, pero de una manera tranquila, sin gritar, sin enojarte. Tranquila o tranquilo, porque también los celos ahorita están parejos. Analiza las consecuencias de lo que sería que te cachara espiando el celular. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esta relación si se entera que tú estuviste viendo sus mensajes? Porque hay manera de que se pueda dar cuenta. ¿Hay manera, Joel, de que se den cuenta que abrieron tu celular? Sí, claro. Bueno, es como cuando te abren el cajón de tu recámara y te esculcan. ¿Pero cómo? No se da cuenta cuando alguien... Pero ya no puedes ver cuándo fue la última conexión tuya o si se puede ver. Si tú la tienes desactivada, lamentablemente no. Pero hay maneras de que tú le puedas poner un código a tu WhatsApp. Digo, son claves, ¿verdad? Porque el que busca encuentra y si algo ocultas, pues por algo te pasa. Pero léeme el mensaje de esta mujer que dice que anda buscando los números que ya casi da con los números. Ah, sí, dice yo. Por ejemplo, por acá nos pone saludos. No voy a decir el nombre, pero dice yo fui incluso hasta la compañía telefónica y me hice pasar con una carta que llevo que mi esposo no puede darme un comprobante. Entonces me están dando la autorización de pasarme toda la lista de las llamadas que él hace. Pero eso es de más, doctor, ya. Pues ya mejor dile, bye. Dile gracias. Estoy insegura. Si llegaste a tanta inseguridad, pero ahorita Tere Díaz-Cendra me va a decir. A ver, si ya llegaste a la necesidad de querer desbloquear su celular o adivinar el código o ponerte a ver sus mensajes, ¿qué significa eso? Nos lo va a decir en un momentito. Pero en esta llamada del público saluda a Patti que me dice que está felizmente casada. ¿Así es, Patti? Así es, doctor. Felizmente. ¿Cuántos años lleva la Patti felizmente casada? Tengo siete años casada con él, pero quince. O sea, ya entre casada y novio, quince años. Quince años de conocer a ese inocente, sacrosanto y virgen al hombre de Dios. Así es. Oye, Patti, ¿qué opinas tú de las... Tú no tienes necesidad de andar espiando el celular de tu pareja. Ya no. Ah, ya no. A ver, ¿me puedes aclarar esa pequeña palabra que pusiste antes del no? Ya no. O sea, creo que he madurado, hemos crecido como pareja, he aprendido a confiar y a darlo todo. Simplemente, ¿verdad? A ver, pero en algún momento de tu relación en estos quince años que llevas de conocerlo en total, me dijiste quince, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento de tu relación sí tenías la inquietud, tuviste la necesidad, tenías la curiosidad de buscar y abrir su celular por algo? Sí. O sea, ¿te dio motivos o sin motivos? Ah, pero no te dio motivos. No. Eran puras cosas mías hasta que aprendí y empecé a trabajar en mí y he aprendido mucho de usted y ya no, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno va cambiando y que dicen, ya no quiero esto para mi vida porque me lastimo de una u otra manera y entonces ya no lo voy a hacer. Antes de hacer algo, pienso, ¿qué harías, César Lozano, para ya no cometer más? No me pongas tanto de ejemplo, mi reina, porque también le he regado. Mira, yo creo que es bien importante lo que acabas de decir. Te agradezco mucho que te haya servido el programa o lo que yo digo. Te agradezco, Pati, inmensamente, pero qué bueno que ya no tienes la necesidad o el miedo o la zozobra de querer andar investigando el diálogo, la confianza, el recordarle que confío tanto en ti que me dolería mucho que rompieras este acuerdo llamado confianza. Eso creo que es lo que hiciste, Pati, y es lo que mantiene unida tu relación. Sí, sí, así es. Pati, te saludo con mucho gusto y gracias por pedirme que platicáramos contigo en el programa. Igualmente, doctor, muchas gracias y siempre lo estoy escuchando. Incluso, repito, repito y repito algunos videos que subes, ¿verdad?, para siempre estar manteniendo fresca mi memoria y tratar siempre para adelante, para adelante, ¿verdad? No sabes cuánto te agradezco lo que me estás diciendo y le pido a mi Dios que así sigas, que así sigas, que sigas escuchándonos, que sigas viendo los videos que publico en redes sociales y te prometo, Pati, que nunca te voy a defraudar. Gracias, doctor. Le mando saludos, ¿verdad? Yo estuve viéndolo en Ciudad Victoria, Tamaulipas y ahorita estoy acá en Alabama, Estados Unidos y ando buscando algo cerca, ¿verdad?, para ir a verlo otra vez. Alabama, Estados Unidos. Estoy viendo aquí la lista y lo más cerca de, oye, mi reina, no, pues ya, no, Atlanta no es este año, está muy cerca de Alabama, pero este año no incluimos Atlanta en el tour, pero en el 2020, en el año que sigue, sí viene Atlanta y viene, viene Raleigh y viene no sé cuáles, pero es más, ahí en Carolina del Norte, ¿ok? Ok, ajá. Te mando un abrazo, Pati, gracias. Igualmente, doctor, muchas bendiciones. Más bendiciones para ti, ¿no? ¿Por qué le pones ese ruido? No estaba en el baño. Ay, perdón. ¿Verdad que no, Pati? Perdón. Mira, qué malvado es este. Perdón, perdón. Dice que estabas en el baño, o sí estás en el baño, Pati. No, no te crees. Se oye eco, pero no crees que todo el eco, en mi gimnasio se oye eco y tú me has hablado. Sí, cierto. Doctor, no le estoy interrumpiendo, no, tú eres el ejercicio. Si me interrumpen, pero ustedes no retienen. Gracias, Pati. Sí, saludos a todos. A que te saludo. A Joel, no, por haberte puesto ese ruido del baño. No, no le mando saludos. Vamos a Joel. Pati muy sabiamente dice, ya no. Ya no me dan ganas de andar buscando ni andar queriendo encontrar nada. Pues sí, porque ya aprendió la lección. Bueno, pero a golpe y porrazo se aprende. Ahora, muchas parejas no pasaron la prueba. O sea, se queda la duda, se queda el miedo, se queda el incertumbre. Cambia tu carácter, cambia tu energía con él, él o ella lo presiente y la relación se empieza a deteriorar. Bien feo. Y todo por no aclarar. Viene Tere Díaz-Cendra, que es especialista en el tema y te viene a decir, mira, sí, el que busca encuentra pero y escucha el pero que tiene ella. Ahorita volvemos. Yo no me quiero quedar con la duda de que si lo hubiera abierto. No, pues yo no, yo me prefiero decir, yo aclaro, yo aclaro. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. El que busca encuentra. Así me lo han dicho en varias ocasiones muchas personas que dicen, oye, es que no es que dudara pero pues oí la frase que el que busca encuentra y me puse a buscar y pues sí encontré. Pero se aplica en general. Tere Díaz-Cendra es experta en terapia de pareja, experta también en terapia individual, pero lo que más, la que más, el público que más la busca son quienes tienen broncas de este tipo. Mi querida Tere Díaz, terapeuta de primer nivel, te saludo con gusto, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, César, encantada con este tema que pues es producto de mi nuevo audiolibro y de muchos años de trabajo y de andar, busca y busca, yo también, ¿eh? De andar, busca y busca, anduviste buscando y encontraste andando de buscón a Tere y encontraste algo. Pues fíjate que afortunadamente sí, pero te voy a decir un punto, hay que buscar no desesperadamente porque el que se desespera harta, asusta y espanta. Ha sido más claro. A ver, pero esto también se aplica cuando estás buscando si hay cola que le pisen en la pareja porque hay muchas personas que tienen la costumbrita de ver la posibilidad de encontrar la clave del celular del marido o de la esposa porque veo que se aleja cuando habla por teléfono porque veo que últimamente ha tomado una cierta adicción a estar contestando de noche. ¿Se aplica ahí la frase del que busca y encuentra, Tere? Mira, yo te diría que a veces sí y a veces no, pero te voy a explicar el problema, la gente te va a decir que sí porque cuando tú tienes un foco e intensidad en tu mente de algo que quieres comprobar, sea tu cabeza o sea la realidad, vas a ver moros con tranchetes dentro. Ah, no, pero es que era. Ah, no, pero es que aquí pusiste un corazoncito. Ah, qué raro que hablaste a esta hora de la noche. Ay, trabajo en fin de semana. O sea, la gente es telosa, buscona en el sentido de te quiero cachar porque o ya pasó o porque yo tengo un apego ansioso, inseguro y necesito confirmación sobre confirmación sobre confirmación de que soy la única, no hay manera de saciar esta curiosidad y esta ansiedad y estamos hablando de otra cosa porque aunque no haya nada y como tú dices, no haya cola que le pisen ni cola pisada, este, lo que va a acabar es que no se va a quedar tranquilo, ese es un trabajo personal. Cuando hay, cuando hay, como dicen, cuando el río suena es que agua lleva, mire, esas cosas caen, caen por su propio peso en general o tú encuentras una insatisfacción en la relación que te va a llevar a decir así no quiero y de repente aparece la evidencia, ¿no? Pero muchas veces necesitamos evidencias para confirmar que esta relación ya se agotó, que así no quiero. Si no trabajas en tu apego ansioso, si no trabajas en tu necesidad de permanente confirmación y en tu deseo insaciable de ser la única, el mejor, el primero, el más, el insustituible, no, pues te la vas a pasar pésimo, pero en todos lados, ¿eh? O sea, lo que me estás diciendo Tere Díaz, Cendra, terapeuta, lo que me estás afirmando es que la relación ya empezó a deteriorarse desde el momento en que tú ya estás perdiendo la confianza. Pues es que, ¿sabes qué? O empezaste mal porque si hay gente con estructura de carácter, como te decía, muy de apego ansioso, muy desconfiada, muy hipervigilante, muy paranoica, o muy traumada porque ya tuvo sus c***s en la vida, ¿verdad? Pero pues eso se trabaja de manera personal, no en persecución del ser amado porque pues si no, lo poco que hay de amor o lo mucho, o se acabó, pues se la vas a acabar ahí con eso. Se lo acabas, lo deteriora, lo erosiona, es que no hay amor celoso que sea atractivo, interesante y divertido, así que ni amas. A ver, esa frase matona la voy a repetir, no hay amor celoso que sea atractivo, interesante y divertido, no hay, no hay amor celoso. No hay, no hay, es que una gente celosa aunque sea preciosa, buena, acaba por hartar, o sea, es el antídoto a la pasión, el antídoto al enamoramiento, el antídoto a la atracción, es un ser que duda permanentemente de ti, no bueno, es que dice, por favor, asfixia, controla, posee, somete, pero no enamora, no seduce, no atrae. Qué fuerte, a ver Tere, hace tiempo te hice esta pregunta y ahora que han pasado varios años, la voy a repetir, no está permitido que tu pareja vea el celular, o sea, bajo ninguna circunstancia, pero tú dijiste una excepción, cuando sí deberías de decir, mira, aquí está mi celular y aquí está mi clave. Mira, yo una gente que me diga, llega, a ver, ven, a ver, si no, nos tenemos que confiar todo y tenemos que saber todo de todos, ay, perdón, eso está fatal, ya de entrada esa necesidad, a mí me da cuenta de por ahí yo no quiero. Ahí no quiero estar, en ese lugar no correspondo, no correspondo. Pero te voy a decir, una pareja que convive en la vida diaria, pregunta, hoy ahí viene el Uber, yo estoy haciendo algo, a ver, chécale. Sí. Naturalmente le dices, ve, a ver, te pongo la clave o pon la clave, no andas escondiéndote, no, espérate, o sea, naturalmente la convivencia, se me trabó el celular, me deja, voy a hacer una llamada a la farmacia, o, espérame tantito, préstamelo, ahora de pronto se te descompone, lo pierdes, necesito avisar tales cosas, o sea, naturalmente te prestas el celular. Pero no puede, de que necesito. ya casi que en el matrimonio antes de darte arras con ellos, te doy mi celular, ay no, perdón. Ya entendimos, a ver, rápidamente, entonces la respuesta es no, y si, y nada de que, si no me muestras el celular, quiere decir que tienes cola, que te pisen. Desde ese momento, ya empezaste mal. No, no, ve a terapia, no, ahora sí que ve a terapia, toma un tapiz. Ella es Tere Díaz, oye, si alguien quiere consultar con una terapeuta a distancia, de primer nivel, tienes broncas de pareja, o broncas como las que acabamos de hablar, búscala, arroba Tere Díaz Cendra, con ese Cendra, y la encuentras también en Tere Díaz, psicoterapeuta en Facebook, o Tere Díaz Cendra en Instagram. Tere querida, te agradezco que siempre participas con ese entusiasmo en el programa. Gracias César, un fuerte abrazo. Un abrazote. Una pausa. Esto es por el placer de vivir internacional, el que busca, encuentra, sígale buscando, pero cuando estás empezando a buscar, es que ya no confías, y ahí la relación ya está deteriorada. Ahorita venimos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot, y escucha el podcast de Indomables, primero en Euphoria App, y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer. Escucha este caso de este hombre desesperado, porque su esposa últimamente ha cambiado mucho, 10 años de relación, pero ¿sabes lo que está haciendo? ¿Qué te imaginas que está haciendo? Pues ha de estar poniéndole el cuerno, ¿es seguro? Escucha. Escucha el mensaje, escucha, escucha. Doctor, saludarlo primeramente, y pedirle de antemano su consejo, ya que tengo aproximadamente unos 10 años, pasando por unas situaciones así delicadas, de mi esposa, que a ella le gusta mucho mentir, usa mucho la mentira, nunca dice lo que hace, lo que piensa, ha estado agarrando cosas ajenas, se puede decir robo, entre la misma familia, no es ni siquiera con gente, con personas ajenas a la familia, son los hijos, tíos, familiares, incluso a mí mismo, agarra cosas, las vende, las empeña, o en su caso, pues no sabemos qué fin tienen, ya la situación ha estado en fiscalía, ya hemos estado, ya en comandancia, por parte del trabajo social, del departamento de aquí de Guabi, han ido a buscarla a la casa, para proponerle, ayuda psicológica, para que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra, ya que, con todos los hechos, que se han suscitado, me dicen que se llama, clictómano, clictomanía, aparte de mictómano, que le gusta, oculta las cosas, ya la verdad, yo ya busqué muchas, muchas formas, de cómo ayudarle, cómo comprometerla, para que ella quiera hacer un cambio, en la vida, y no seguir afectando a los hijos, ahorita lamentablemente, la violencia, por causa de las discusiones, porque siguen suscitándose cosas, ya está pegándole a nuestros hijos, uno, tengo uno de 20, uno de 16, una niña de 14, y pues una bebé de 3 años, pero no, la situación va de mal en peor, ella ya, yo le ofrezco ayudarle, o que vaya a algún centro de ayuda, y se niega, incluso se les esconde, a las personas, que vienen a buscarla, para proponerle la ayuda, nada más quiero su consejo, doctor. A ver, mitómana, puede ser mitómana, cleptómana, tiene varios problemas, aquí te voy a contestar, de manera bien clara, tú le estás pidiendo, que busque ayuda, ya cayó la policía, ya la pescaron robando, ya se dieron cuenta, que anda comprando, robándole a la propia familia, y vendiendo eso, ya está fichada emocionalmente, por ti, y por la familia, yo te recomiendo, que hables una vez más con ella, y le digas, o buscamos ayuda, pero buscamos ayuda profesional, por tu problema de ser mitómana, o cleptómana, no sé, o, ahí nos vemos, y pongo una orden de restricción, porque le está afectando a tus hijos, tus hijos viendo eso, imagínate, viendo que la mamá anda robando, es un mal ejemplo, y tienes todo el derecho, de poner la orden de restricción, incluso una mujer, que no quiere recibir ayuda, estoy de acuerdo que es su mamá, tienen derecho a verla, pero bajo supervisión, no hombre, y más en los Estados Unidos, por supuesto que esto es algo muy delicado, no hombre, al rato la deportan, vámonos, y le quitan papeles y todo, es una cosa tremenda, tenga mucho cuidado con eso, habla con amor, buscando, y si no quiere aceptar, pon tus límites, he dicho, y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma, aquí en los Estados Unidos, transmitiendo por el placer de vivir, para 103 estaciones de radio, de Univisión y afiliadas, nos encanta compartir este programa contigo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, siempre pensando en temas, que te ayuden a disfrutar, el verdadero placer de vivir, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas, a lo que te pasa, ánimo, hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy, de Por el placer de vivir, con tu amigo César Lozano, como siempre, gracias por escucharnos, primero en Euphoria App, y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen, y disfruta de toda la oferta de podcast, que tenemos para ti, en Euphoria Podcast, noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria, o en donde sea, que escuches tus podcasts.